Hola compañeras y compañeras, es una alegría enorme estar con ustedes saludarlos y saludarlas por la creación de la Universidad Popular en los barrios de pie. Estoy muy feliz, conozco vuestras luchas, vamos a seguir muy en contacto con vuestras luchas en Argentina y ahora sobre todo articularlos con la lucha de todas las universidades populares que están emergiendo en el continente y que van construyendo el foro de las universidades populares y estoy seguro que esta universidad popular va a ser un factor muy importante para crear un conocimiento democrático insurgente al servicio de los de abajo en la lucha por una educación liberadora en contra del capitalismo, el colonialismo que sigue existiendo y el otro patriarcado. Pienso que ustedes están en el camino cierto de valorizar vuestro barrio en el sentido de con una universidad popular que con mucho gusto iré a visitar mi próxima visita a Buenos Aires. Hasta lá, hasta ese tiempo, les quiero desear los mejores éxitos en estos primeros tiempos y cuenten siempre con nuestro apoyo y nuestra solidaridad en una lucha tan importante y tan innovadora como es la vuestra. Un abrazo a todos y a todas.